Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Ya se ha acabado la Major, de hecho acabo de volver y por lo tanto eso significa vamos a ver las jugadas de la última fase de esa fase de campeones. A ver qué han hecho los mejores jugadores del mundo. Así que espero que disfruten muchísimo del vídeo y vamos a ver las jugadas. ¡Let's go! Y antes de empezar con el vídeo tengo una sorpresa que os va a encantar y es que han sacado una nueva imagen del mapa de caché. La estáis viendo ahora mismo en pantalla, como veis corresponde a la zona CT, es la entrada hacia la zona DB y mucha gente está diciendo vamos a ver los FPS porque puede ir bastante mal el mapa. Veremos el resto, pero como sabéis tenemos que esperar hasta la SL de New York al final de septiembre. Otra cosita que tenía que comentaros y es que estoy haciendo un sorteo con una amiga mía de una camiseta de esta Major. Lo estaréis viendo ahora mismo el tuit, ir a la descripción y seguir todas las indicaciones para entrar en ese pedazo de sorteo. Y dicho esto, ahora sí que sí, vamos a ver las jugadas. Dicha la sorpresa, la primera, el 1 para 3 que se hizo D-Vice en los cuartos de final, si no me equivoco, que fue... No, en la semifinal, disculpad. Que para mí, mucha gente dice que esta jugada puede merecer un graffiti porque ahora os pide el motivo, ¿vale? Ahora, tenía 3 balas para 3 enemigos y estaba a 3 de vida. Esta jugada me parece una auténtica locura, aunque también hay gente que dice troleando que podrían meter un graffiti por la bomba que no defusó G2. Ya me diréis vosotros qué os parece. Vamos a ver el siguiente clip de Glaive en los cuartos de final. Ahora sí que sí, zona de conector. La mayoría de los clips me los sabré porque he visto la Major, he visto todos los partidos, he estado ahí. Así que, no sé, a lo mejor alguna jugada se me habrá escapado. Vean, eso fue una borrada. O sea, y aquí grité con un puto condenado, no me lo creía. Y qué pena que no se hiciera el Ace, qué penita. Muy buena jugada de Glaive, que era una forzada. Bueno, iba con Deagle y poco más. ¡Siguiente clip, Tarik! Con el 4K, supongo, que se hizo. Que fue una auténtica locura en esta bomba de B de Dastos. Contra Navi. Que Zeus ha dicho hoy que se retira después de la Blast Pro de Moscú, chicos. Nos despedimos de una leyenda. Como veis el spray ahí es impecable. Y este transfer. Ese transfer. Madre del amor hermoso, qué puta locura. Sobre todo la última vale la cabeza de las famas. Increíble. Y ahora vamos a ver una jugada de Zaibu. Que es... Para mí no ha estado al nivel Zaibu. Tengo que decirlo. Y esto es de los pocos vuelos que hizo en toda esta fase. También Simple estuvo a un nivel bastante bajo. Y Astrid yo creo que excelente. Sorprendió a todo el mundo. Unos picks que la gente nos esperaba. Sobre todo Liquid con ese Vertigo se quedaría loquísimo. Porque Vertigo es un mapa de Liquid. Y ellos prepararon cosas que eran totalmente nuevas. Este es un clip largo, eh. Pero merece muchísimo la pena verlo, creedme. Y ahí le tiene. Y ahí le tiene. Porque en ese ángulo tiene la ventaja. Y el cabrón lo sabe. Espero que me digáis en los comentarios si habéis conseguido la moneda de cristal. Yo prometí la de diamante. Y como no había, os he dado la de oro. Lo siento mucho. Siguiente clip de Gratisfaction S3K con el AVB. Vamos a verlo. Renegades que ha sorprendido un montonazo, eh. Y por cierto, eh... Este clip no le vi. Creo que fue el primer partido y llegamos tarde al evento. Fue el primer mapa. El primer mapa me lo he perdido desde luego. Este tiro es muy difícil, eh. El tercero yo creo que ha sido más difícil con diferencia. Vamos a ver otra jugada del Renegades. Esta tampoco la habré visto. Un transfer de AZR. Vamos al lío. Que ahora va a haber una de cambios, como sabéis, en EBK. Parece fácil, pero no lo es. Y la ha controlado muy, muy bien. Encima con Warband, que le ha tenido que meter muchas balas. Ahora con el tema de que ha acabado el Major. Va a haber una cantidad de cambios de EBK al banquillo. Como sabéis, Ani pasa a ser jugador de Ence. Alex y B. Vamos a ver qué pasa. Socks dicen que se va de G2. Una locura. Vamos a ver este clip. Que me parece que es el 4K de Adren. Que es de lo poco que he ido. Me acuerdo, no sé si fue en este mapa. Si en este mapa empezó muy mal. ¿Qué aquí? Yo flipé porque Astralis no tira nada para entrar. O sea, tú entras a corta y a larga. Sin flashes ni nada. Que ahí, por ejemplo, Sipres tenía una. Que la podía haber tirado desde el fondo. No sé. A Astralis, supongo. Siguiente clip de Sipple. Vamos a ver. No me acuerdo. Esta era la entrada. Tío, qué rabia que me dio que perdieran. Me dio mucha rabia. Ese flick es también muy, muy bueno. Y tan solo quedan dos clips. Así que vamos a ver este de Magix. Que es el Lace que se sacó. Que es contra una Echo. Pero hay una kill que me parece que es la cuarta esta. Brutal. Magix estuvo a muy, muy buen nivel. Y después se hizo el Lace. Que me parece que este clip no lo voy a poner porque va a durar mucho. ¡Vamos con el último! El 1 vs 3 de Tarik. Tarik fue un dolor de cabeza para Navi. Brutal, eh. O sea, brutal. Porque hizo una cantidad de clashes que eran muy, muy increíbles. Energy que se le fue mucho la fuerza por la boca diciendo... O sea, que está bien eso de la confianza, ¿no? Pero no está bien. Venga, lo vamos a reventar. Que es como... Está bien eso de la confianza, pero hasta cierto punto. No sé vosotros qué opinaréis. A ver, este tipo de recuelo increíble. Fijaros cómo lo sabe. Fijaros cómo lo sabe. Pues nada, chicos y chicas. Ahora es turno de esa segunda sección. Como siempre, fail momentos graciosos y cosas que no sabíamos. Y ahora vamos con el primero de los clips. Que este me parece una brutalidad. Divice rompiendo el trofeo. Pero esto ha sido un meme. Y vamos a ver su carita. Porque... Yo me estoy riendo antes de verlo. Fijaros, ahí está. De hecho, Divice fue el MVP. Y ahora dice... Bueno, lo voy a levantar. ¡Una, dos y...! ¡A tomar por culo los cables! Pobrecisos, tío. Siguiente clip. Esto me ha hecho reír. Ah, va. Bueno, esto lo tenéis que ver. Se viene. ¿Qué posibilidades hay que se te meta un papel de esos en la boca? Siguiente clip. Una granada increíble de Flamie. Vamos a verla. Bueno, a ver. El que ha hecho este clip se ha flipado. O sea, la... La sincronización ha sido cojonuda. Pero bueno. Siguiente clip. ¡Buah! Este meme fue buenísimo. La chica que ha enseñado la verdad en el Major. Como veis, Rasby. Que lo dicen los retrasados. Rasby. Lo dicen un poquito inteligentes. Y bueno, el último es el plan. ¡Rasby es la mejor idea del mundo! Lo que tenía que haber hecho a Vangar en ese Das 2. Y ahora vamos. Y que sí. A por el último clip. Que es el chat. Se muestra feliz por la victoria de Renegades. Como sabéis, chat es australiano. Spangy puso que ganaba Renegades el Major y todo. Y si se quita la zapatilla. Ya sabéis que los australianos tienen esta tradición de beber la cerveza con la zapatilla. No sé de dónde se la han sacado. Pero, oye, a todo el mundo le parece horrible. Pero los australianos son felices haciéndolo. Pues nada, chicos y chicas. Aquí ha acabado el último vídeo acerca de las jugadas del Major. Espero que os lo hayáis pasado increíble. Ayer subí un blog del Major. Y tengo una pregunta para vosotros. Y es que al final del Major, cuando acabó la final, me pasó algo increíble. ¿Queréis que os enseñe qué es lo que pasó? Si habéis seguido mis redes sociales seguro que lo sabéis. Pero es algo que no me habría esperado en la vida. Y es un regalo que voy a guardar para siempre. Así que ya me diréis si queréis saber todo lo que hay detrás de lo que pasó. Muchísimas gracias a todos por el apoyo. Y nos vemos mañana con más. Un saludo y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!